Este es un país que no tiene ni tiempo, ni derecho, ni se puede permitir el lujo de debatir sobre tonterías. Este es un país que tiene problemas y retos muy importantes. La diferencia que vamos a observar en las próximas semanas y meses, como ya la hemos observado en los últimos tiempos, es bastante fácil de distinguir. Hay quien quiere el debate sobre el barro, hay quien quiere hacer un debate como si fuéramos adolescentes y hay quienes queremos plantear debates en serio, en profundidad, sólidos. Por eso Euskal Herria Bildu ha hecho propuestas sobre la transición energética, sobre educación, sobre sanidad, sobre autodeterminación, sobre soberanía nacional, sobre empresa y reparto de la riqueza. Este es el debate que quiere hacer Euskal Herria Bildu. Este es el debate que se merece este país. Este es el debate que necesita el país. Este es el debate que al final Euskal Herria Bildu va a poner en la agenda política. El país no está para barros y tonterías. El país está para debates serios y sólidos. Y esos son los que propone Euskal Herria Bildu. No nos van a encontrar en el barro. Nos van a encontrar, como siempre, defendiendo al país, defendiendo los intereses de la mayoría del país y haciendo propuestas constructivas.